Y siempre con sabor, mi sol musical La cummia del brinquito la vamos a bailar Un brinquito, otro brinquito, otro brinquito, otro no más Un brinquito, otro brinquito, otro brinquito, otro no más Bríncale pa' arriba, bríncale otra vez Un paso pa' delante, un paso pa' atrás Un paso pa' delante, un paso pa' atrás Un paso pa' delante, un paso pa' atrás La cumbia del brinquito la vamos a bailar Un brinquito, otro brinquito, otro brinquito, otro no más Un brinquito, otro brinquito, otro brinquito, otro no más Bríncale pa' arriba, bríncale otra vez 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 Un paso pa' delante, un paso pa' atrás 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 DJ Su brinquito ¡Suscríbete al canal!